bueno seguimos acá está lleno de claro hay partido en vélez entonces está cortado vamos a vamos a nos vamos a abrir de acá está lleno de hinchas de vélez acá estamos el escumento estamos a una cuadra del estadio de realizar 100 de este lado de juanbe justo es el barrio de versalles y del otro es el barrio de liniers me abrí porque estaba cortado estaba la policía estaba lleno de hinchas en fin pero nos vamos ahora para para el lado del barrio de villarreal es decir bueno quizá no les diga mucho villarreal pero villarreal es uno de esos barrios malditos en qué sentido en ese no son muy conocidos versalles tampoco pero tiene que digamos que tiene mucha más prensa que de villarreal entonces son esos barrios que tienden como a invisibilizarse no por la gente el que vive en versalles dice vivo en lineares el que dice en villarreal y se vivo en devoto se entiende como el que vive en vélez arfiel dice que vive en floresta o el que vive en santa rita dice que bien paternal porque y bueno porque si yo digo santa rita villa santa rita nadie lo conoce uno de los que decía esto era el mismísimo papo el músico el guitarrista que vivía en villa santa rita pero él decía yo digo que vivo en paternal pues si no nadie lo conoce estamos rodeados por hincha de vélez les comento querían hacer empedrado tienen empedrado mucho tráfico por acá porque está cortada con me justo entonces por él porque ahí hay algo en la cancha de vélez que debe ser partido porque entonces sucede en estas cosas estamos en la calle lescano ahora dimos tantas vueltas que terminamos en lescano y ya pasamos en parte por acá cuando se mostré la esquina del helado de la película esperando la carroza bueno la escuela john fischer al kennedy escuelas john fischer al kennedy estados unidos de américa que me cuentan nuevamente la avenida rey bueno les comento antes de que termine el vídeo de no mangueo nunca pero si quieren dejar un like o si quieren suscribirse al canal no me ayudan porque no van un mango no me ayudan económicamente pero por lo menos que se yo se siguen haciendo vídeos así que estaría bueno que me den un like aunque me sigan muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo i ¡Suscríbete!